Noticieros, Rancherita del Aire. El aumento fue considerable pues en los camiones representa cerca del 30% del costo anterior. Así lo dijo Manuel González, empresario del ramo de transportistas con respecto al incremento del peaje en el Puente 2. Definitivamente no esperábamos que fuera en este momento el aumento. Sí, ya había que ajustar esta situación, lo sabíamos, mas sin embargo no lo esperábamos debido a los tiempos propios de este momento. Es momento de ajustar, de alinear, de cerrar filas todos, empresa y gobierno como para hacer aumentos, o sea no es lo justo. Me comentabas de que sí fue alto el incremento pero tenía mucho tiempo que al menos a ustedes en los camiones no se los incrementaban. Así es, nosotros hemos padecido, si se puede decir de esta manera, el incremento del lado americano, dos o tres incrementos hubo en lo que aquí en México habían aguantado. Con lo cual digo, no estamos fuera de la razón, mas sin embargo no es el momento propicio. Nunca va a ser, mas sin embargo hoy es una situación especial en la que sería ilógico si nosotros tratamos de aumentar los frentes debido a que todo el mundo tenemos presiones. ¿Cuánto fue el incremento promedio por camión que se les registró a ustedes? Estamos hablando de casi un 30%, o sea de 119 pesos hasta 160 y tantos, tengo entendido. O sea si fue fuerte como bien. Si es fuerte, o sea el incremento si es fuerte.